Misiones Online presenta Un Día Con En el capítulo de hoy presentamos a Iván González, él es tatuador en la ciudad de Posadas. Hola, mi nombre es Iván González, tengo 23 años, nací en Posadas y tatuó hace 5 años. Mi primer contacto comenzó cuando me agarró las ganas a los 17 años de poder tatuar mi curva primera vez. Ya venía del palo del dibujo, del diseño, cuando era chico hacía cuadros, vendía, regalaba. Qué lindo es hacer tu propio diseño y poder tatuarle a la gente, que la gente tenga una parte tuya de tu arte. Y bueno, terminé la secundaria y arranqué con esto del tema del tatuaje. Al principio costó mucho y tatuaba lo que la gente me pedía. No tenía un estilo particular, como no sabía tanto de lo que era estilo de tatuaje, tatuaba lo que la gente me pedía. Y en ese momento tardaba mucho tiempo por la experiencia que no tenía, por no saber algunos tips que por ahí me servían en la facilidad de la rapidez a la hora de tatuar. Ahora un diseño así más o menos los hago en 3, 4 horas, dependiendo el diseño claramente. Y antes no, antes me costaba 7, 8 horas. Mi estilo es tradicional y oriental. Son las dos ramas del estilo de tatuaje que más me gusta, me apasiona y me divierte tatuar. Y lo que es el tradicional viene ya desde la rama básica del tatuaje. Es un estilo sencillo, pero a la vez muy complicado. Tenés que saber dibujar para lograr un buen tradicional. Y lo que es oriental me apasiona desde que soy chico. Los diseños orientales, los dibujos orientales ya me gustan. Los dibujos japoneses en realidad. Y al principio arranqué tatuando en mi pieza. Tenía mi mesa, tenía una mini camela y ahí fue donde arranqué. Y bueno, ahora tengo lo que tenga un estudio con todas las comodidades posibles para mis clientes. Reflejaba el estilo que me gusta tatuar. Muchos cuadros orientales, muchos cuadros tradicionales. Y dar ese aspecto a estudio tradicional. Y el Instagram es todo para mí. Es una herramienta, es la mejor herramienta que tengo hasta ahora para mostrar mi arte. Y antes no, antes no tenía esa posibilidad de tener Instagram para mostrar mis tatuajes. Y mirando videos, mirando videos en YouTube, investigando, viendo a tatuadores de otros países. Cómo usan las redes, cómo usan el marketing, digamos, para atraer más gente que se quiera tatuar. Los últimos trabajos, si no te más lejos, explotaron en Instagram. Se nota un avance en lo que es color y me servieron mucho. Y arranqué con una máquina que a mucha gente que se tatúa hace mucho va a conocer. Las máquinas que hacen demasiado ruido, que son las máquinas a bobina. Y bueno, ahora cuento con máquinas pen, máquinas inalámbricas que no hacen nada de ruido. Y la tecnología en el mundo del tatuaje es todo. Yo, por ejemplo, cuento con iPad, cuento con las máquinas pen. Por ejemplo, con el iPad, armo diseños en muy poco tiempo. Capaz tardo menos armando en un iPad que armando en una hoja normal. Con las máquinas, por ejemplo, inalámbricas, no tengo que estar con los cables enredados por la pierna del cliente. Así que la tecnología me ayuda muchísimo. Me dijo un colega, para ser el mejor tenés que tener lo mejor. Entonces, por ejemplo, con lo que es tinta, siempre hay que apuntar a las mejores marcas. Y hay dos formas. El cliente que viene con una idea y de ahí nos basamos a expandir esa idea. O hay clientes que vienen sin ideas y quieren tatuarse nada más. El proceso con la gente que viene con ideas es ver lo que se quiere hacer. Cuántos centímetros, qué lugar. Y de ahí ir dándole yo mi toque personal con mis estilos para ver que vayamos por buen camino con ese diseño. Un tatuador para pasarte un presupuesto exacto de la pieza que te querés tatuar. Lo primero que tiene que saber es la medida, el lugar y qué le querés agregar. O si no tenés un diseño, qué querés hacer con esa idea. Y en los detalles que tiene ese diseño. Por ejemplo, un diseño de 5 centímetros que tenga muchísimos detalles. Entonces, no va a salir lo mismo que un tatuaje en 5 centímetros que tenga pocos detalles. Bueno, lo primero que hago para empezar una sesión de un tatuaje es tener el diseño terminado. Preparo la mesa, afeito la zona tatuar, pego el stencil y comienzo con el procedimiento. Solo siempre arrancar por las líneas. Arranco las líneas, termino las líneas, empiezo con la sombra y después con el color, si el diseño tiene color. Lo normal es siempre procesar el tatuaje de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo porque borrás todo lo que está en tu transferencia. Tuve muchísimo trabajo gracias a la selección. Tuve todo enero tatuando copas del Mundial, el retrato de Messi, banderas de la Argentina. Tuve muchísimo trabajo. Hice uno que era el retrato de Messi, que lo hice dos meses antes del Mundial, que fue por promesa de un amigo que es fanático de Messi y es un procedimiento difícil. Lo más importante a la hora de tatuar es todo lo que no sea descartable se cubre y todo lo que sea descartable se tira. Cuando arranqué los videos en YouTube que miraba siempre tenían unos tips como armar la mesa sin contaminar nada, cómo desarmar una mesa de tatuaje sin contaminar nada. Los videos en YouTube fueron los que me ayudaron a saber lo que sé ahora, más las clases de bioseguridad y higiene que hice. Gracias, yo tuve mi familia que siempre me bancó desde el inicio, así que se me fue bastante fácil poder llegar a lo que soy ahora por el tema de que mi familia siempre me respaldó. Y recomiendo muchísimo a la gente que quiera empezar a tatuar. Lo principal para arrancar a tatuar es informarse bien, lo que sea seguridad y higiene, eso es lo principal. Antes de agarrar una máquina, sepan lo que es seguridad y higiene, lo que es no contaminar una mesa de trabajo. Misiones Online presentó historias de trabajadores misioneros contadas por ellos mismos.